De regreso, he avanzado un poco en la resolución de este mapa, de hecho pues ya lo he explorado y he hecho varias misiones, he abierto los monolitos, que también acá vamos a ver dónde queda abierto para poder ir mejorando este planeta. Operaciones, no, aliados, sí, no. Operaciones, no, aliados, tres adicionales, es que aquí la verdad es que hay demasiado y pues se confunde un poquito. Tarea núcleos de otros reptilictos, no. Vale, pues no, no encuentro esa misión, misiones completadas, no. Ah, debe estar acá. Kadara. Esto ya lo hice, escanear cadáver, colonizar Kadara. Bueno, aquí se supone que es lo que me permite colonizar Kadara. Entonces pues tengo que hacer esas misiones, ya varias ya las hice, pero esas de viabilidad pues obviamente tengo que investigar la entrada de la cámara. Ahí está. Que está acá. Entonces voy a viajar nuevamente a donde estaba. De hecho ahí terminé mi exploración. Pero como no me salía ahí el indicio de los monolitos, por eso pues estaba un poco perdido. Pero bueno, ahora que ya lo tengo de vuelta, pues vamos a darle acá en el batimóvil. Pues vamos a ver qué nos sale acá adentro. Ok, remnant vault. Let's get this place up and running. Well, we turned the power on. You'll need to locate the console to activate the purification field pathfinder. That console will activate the vault pathfinder. You'll first need to start the reactor, and initiate the purification field. Several interface connections converge here. I will highlight the ones you need. Are you sure this is because of anything protection? They don't have to Kamera and get to anything. Voy a ir a la consola de purificación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, no sé qué mierda es eso Pero sí está duro, eh Joder, no sé qué mierda Joder, no sé qué mierda Joder, no sé qué mierda Literal, estaba invisible Joder, no sé qué mierda 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 No sé qué mierda